Berta, ¿estás despierta? No, cariño, estamos hablando de los mayores, venga, yo te juego con los fritos, anda. ¿Qué lajo ha seguido, que está montando en vici de mayores? Si sigue pedaleando así de rápido, sale volando. Mentirosos. Y tu chico se queda... ...poniendo lavadoras. Le has dicho que ahora vuelves y han pasado seis horas. Y has salido a correr y ya no piensas volver jamás. No. No. No.